En este anime vas a ver como Nostoprota, siendo un humano, es criado por una bruja que le enseñó magia, siendo el único humano que tiene magia. Pero los humanos están cazando a todas las brujas, hasta que agarraron a la bruja que crió a Nostoprota, la humillaron públicamente y la mataron de una manera horrible. Para Nostoprota, ella lo era todo, era la persona que más amaba en el mundo, así que él jura venganza y va a exterminar a toda la raza humana. También va a intentar revivirla, pero podrá hacerlo, quedate para averiguarlo. En el inicio de los tiempos, Dios creó a la humanidad y a las brujas, a estas últimas les dio parte de sus poderes para guiar a los humanos. Estas aceptaron amablemente, pero en la actualidad, la humanidad dice no necesitar a las brujas, tan así que las matan públicamente. Por otro lado, nos muestran a Nostoprota, llamado Adonis, que es aprendiz de esta chica, llamada Chloe, que es una bruja de hielo. Los dos están reperdidos en el desierto, porque están escapando del imperio de Redia, donde asesinan a las brujas. Chloe estaba tratando de ubicarse con un mapa, pero Adonis saca su celular para saber su ubicación. Chloe cada pedo a Nostoprota por usar ese aparato, ya que lo pueden rastrear. Nostoprota dice que al ser un celular creado por él y que usa magia, es imposible que los encuentren. Sí, Nostoprota es un capo. Chloe le pega una re piña por presumido, y Adonis re serio le pregunta por qué tienen que huir. Chloe le recuerda que es una bruja, y que la gente la odia por eso. Así que el objetivo de Chloe es encontrar un lugar que aceptan a las brujas para vivir tranquilos, y de paso Adonis podría ir a una escuela. Acá vemos que Adonis odia tanto a los humanos que quiere exterminarlos a todos con su magia. Y hablando de humanos, a lo lejos aparecen tres motos del ejército, que vienen a eliminar a Chloe. Nostoprota dice que él se va a encargar, pero Chloe le dice que no, ya que le falta experiencia con la magia. Así que se pone al frente, y usando sus poderes de hielo, derrota a todos los soldados con facilidad. Por otro lado, nos muestran al emperador de Redia, Goete, que busca capturar a Chloe por ser una de las brujas más poderosas. Volviendo con Nostoprota, el re enojado le recrimina a Chloe porque no lo deja hacer nada para ayudar. Chloe le vuelve a decir que le falta experiencia, así que Nostoprota crea una espada gigante, demostrándonos que es muy poderoso. Para después preguntarle a su maestra si la razón por la que no lo deja pelear es para que no asesine a los suyos. Porque resulta que Nostoprota es un humano que puede usar magia. Nostoprota dice que ya no soporta más no poder protegerla, y se larga a llorar. Chloe lo abraza para consolarlo. Pero, uno de los tipos que congeló Chloe, tenía un rastreador que al activarse, teletransporta a Nostoprota y a Chloe a la capital del imperio. En la capital vemos como el emperador está dando un discurso a la ciudad. Diciendo que las brujas en el pasado ayudaron mucho a la humanidad usando la magia, pero que ahora son una amenaza para la misma. Acá básicamente da un discurso de que ya no necesitan a las brujas. Ya que hoy en día, con todo el avance tecnológico que tienen, como el smartphone y muchísimas otras cosas, ya no las necesitan. Y las quieren eliminar. Básicamente, para que nadie pueda hacerle frente. Y gobernar el mundo entero, tranquilo. Obviamente, esto no lo dice, pero sabemos que es así. Termina el discurso motivando a todos los humanos a erradicar a las brujas, porque son un peligro para la humanidad. Aunque en realidad no sea así. Justo en ese momento, llegan con la teletransportación, dejándolos en un escenario, en el medio de muchísima gente. Nostoprota le dice a Chloe que hucha. Y al intentar atacar al emperador, unos guardias lo inmovilizan fácilmente. Por lo que el emperador se da cuenta que nuestro prota es un humano criado por una bruja. Ahí Chloe amenaza al emperador, diciendo que si valora las vidas de su pueblo, que libera a su aprendiz. El emperador no le hace caso, entonces ella crea un montón de viento de hielo. Acá nos damos cuenta que Chloe no quería enfrentarse a los humanos, porque son de la misma raza que nuestro prota. Demostrando que no tiene maldad en lo absoluto, pero que ahora mismo son una gran amenaza. Y ya no los puede permitir vivir. Justo cuando parecía que iba a matar a todos, de la nada, su magia desaparece. Acá el emperador le dice a Chloe que ella no es consciente del avance tecnológico que tuvo la humanidad. Porque sí, ellos anularon la magia de ella y de nuestro prota con un nuevo dispositivo. Goethe le dice que seguro que nunca pensó que los humanos a los que ayudaba, la terminarían cazando. El emperador se acerca a Chloe, le rompe la ropa dejándola des y le pega una piña tirándola al piso. Diciendo que una bruja que no puede usar magia es una simple mujer. Y de fondo escuchamos como todos los humanos se están burlando de ella y sacándole fotos. La tienen totalmente deshumanizada. Nuestro prota se recalienta e intenta matarlos a todos, pero no puede. Así que el emperador les ordena a sus guardias que lo maten. Ahí Chloe se pone de rodillas y le pide piedad al emperador. Le dice que él es un niño humano y que no tiene la culpa de ser criado por ella. Porque ella lo secuestró y lo trató como su esclavo. Claramente está mintiendo para que le perdonen la vida. Ahí el emperador saca una pistola y la apunta a la cabeza de Chloe. Mientras tanto Adonis está sufriendo y sintiéndose impotente al no poder hacer nada. Ahí Chloe le dice a nuestro prota, gracias por todo. Y ahí nos muestran un flashback del pasado, de cómo nuestro prota era un niño huérfano. Pero ahí aparece Chloe y le tiende su mano. Desde ese entonces ella lo crió y le enseñó magia hasta el día de hoy. Volviendo al presente, Chloe le dice, te quiero. Pero el hijo de Remil no le deja terminar la palabra y le dispara a Chloe, matándola. Y por si no era suficiente, muchísimos soldados le disparan con todo. Y encima le cortan la... Me entienden. Mientras todos los humanos presentes estaban burlándose y filmando todo, como si fuese un espectáculo. Nuestro prota al ver esto, llore y grita lleno de odio. Por el asesinato y humillación hacia la única persona que él tenía. Chloe lo era todo para él. Encima vio como todos se burlaban, causando un daño irreparable en nuestro prota. A Chloe la deshumanizaron totalmente. Y les explico la palabra por si no saben. Deshumanizar a alguien es sacarle sus cualidades humanas. Es como decir, por ejemplo, no, como es una bruja y tiene poderes, no es humana. Así justifican todo el daño que le hacen, sin sentir culpa. Porque claro, no es humano. Entonces todo vale, ¿o no? Esta parte del anime, al cazar a las brujas, es una clara referencia a nuestra propia historia. En los años 1450 hasta los años 1750, pasó esto mismo. Mataban a muchísimas mujeres diciendo que eran brujas, por cosas sin sentido. Acá podemos ver en historia propia, que tan peligroso es deshumanizar a una persona. Así que antes de criticar o desearle el mal a alguien, recuerden que es humano. Al igual que vos, hay que tener un poco más de empatía. Diez años después, nos muestran la prisión del imperio. Donde están encerradas muchísimas brujas. Entre ellas está esta chica, Doroka. Junto a su amiga, Ana. Acá nos enteramos que después de la Gear Expansion, es decir, la era tecnológica, las guerras entre los humanos aumentaron. Y que según el emperador de Redia, eliminar a las brujas traería paz y felicidad a la humanidad. Pero en realidad, está pasando todo lo contrario. Unos guardias entran a la celda, y llaman a la bruja número 218, que es Ana. Una de las brujas de por ahí, dicen que las brujas que se llevan, no vuelven más. Así que Doroka agarra el número de su amiga, y se lo pone a ella, para hacerse pasar por Ana. La llevan al frente de este tipo de cara rara, y le dice que se desnudo. Ella obviamente se niega, y acá Doroka se da cuenta que las brujas la venden como pros. Así que le muerde el dedo al pelotudo este, le roba el celular, y sale corriendo. Mientras corre, le pide al celular que abra todas las celdas, pero no le reconoce la voz. Prueba con varias imitaciones de voces del tipo a la que se la robó, hasta que le aceptan la orden. Así que todas las celdas son abiertas, dejando escapar a todas las brujas. Doroka entra a la habitación de control donde había una cápsula de máxima seguridad, pero llegan los guardias y la capturan. Justo ahí de repente se abre la cápsula de alta seguridad, y la persona que estaba ahí adentro se despierta, que al parecer por la seguridad que tiene, es una persona demasiado poderosa. El prisionero rompe sus cadenas, y todos quedan en shock porque el prisionero 1001 escapó, quien resulta ser nuestro prota. Él se lanza a los guardias que estaban ahí, y los hace mierda. Después va hacia donde está Doroka, le apunta con el arma, y le dispara. Pero no para matarla, sino para liberarla de sus cadenas. Por otro lado, vemos como el director de la JNS, Yamato, la organización más poderosa que tiene el imperio, al enterarse de la fuga, le ordena a su mejor soldado llamado Eckhout, que resuelva la fuga de la prisión, y que elimina a nuestro prota, ya que es una amenaza de nivel SS. O sea que nuestro prota es demasiado poderoso. Y hablando de él, nuestro prota usando su magia y la pluma que recuperó, convierte la bala de una pistola común, en una bala gigante que impacta contra los edificios, ya que él busca venganza, y quiere asesinar a todos los humanos de la ciudad. Mientras esto pasaba, vemos como Eckhout elimina a las brujas que intentaban escapar, y también al tipo raro que era el jefe de la prisión. Volviendo con nuestro prota, él empieza a acordarse de los últimos momentos que vio a su maestra viva, haciendo que sienta aún más odio por los humanos. Y de la nada, invoca a un robot gigante para destruirlo todo. Por otro lado, vemos como Yamato le pide a su hermana Shuki, que busque el mismo aparato que anuló la magia de Chloe hace 10 años, pero como pasó mucho tiempo, no sabe si seguirá funcionando. Nuestro prota avanza hacia el palacio del emperador, para vengarse, mientras asesina civiles. Pero él se da cuenta que su venganza no lo está haciendo sentir mejor, porque la venganza no sanará eso que está roto. No va a traer de vuelta a esta persona que tanto quisiste, sino que lastimará a otro para que estén igual de dañados. Eckhout desde una torre localiza a nuestro prota, y unos aviones bombardean al robot, haciendo que nuestro prota caiga al piso por estar distraído. Mientras tanto, en el palacio, vemos como el emperador está muriéndose poco a poco por una enfermedad terminal. Pero, aunque él cree que es un castigo de Dios por todo lo que hizo, él sigue convencido de que hicieron lo correcto al cazar a las brujas. Volviendo con nuestro prota, él sigue asesinando a los soldados que se le cruzan, hasta que llega Doroca, que al ver toda la masacre le pide a nuestro prota que deje de matar a inocentes. Nuestro prota al escuchar esto dice, ¿Asesinar inocentes? ¿Vos qué vas a saber de eso? Si estos humanos son basura que no merecen vivir. No sabéis todo lo que hicieron. Acá Doroca le revela a nuestro prota que ella también es una bruja, haciendo que él se enoje todavía más, y le recrimine por no haber ayudado a su maestra hace 10 años. Pero, Doroca le dice que pueden revivir a Chloe con los recuerdos de nuestro prota, y que ella se infiltró en la ciudad para buscarlo. Nuestro prota al volver a recordar a Chloe, se larga a llorar, preguntando si en verdad pueden revivir a su maestra. Doroca responde que sí se puede, y que él no va a estar solo. Pero justo ahí, el hijo de Remil de Egghout le dispara a Doroca con un francotirador. Nos cambian de escena y nos muestran un recuerdo de Doroca. Cuando los humanos atacaron el pueblo donde ella vivía, asesinando y abusando a todas las brujas del pueblo, gracias a que usaban una máquina que elimina la magia. Acá una amiga de Doroca le pide que escape, y busca a la señora Ofelia en su mansión, por lo que ella accedió quedando como la única sobreviviente de su pueblo. Volviendo al presente, Doroca antes de morir le dice a nuestro prota algo que no llegamos a escuchar. Y rápidamente los soldados humanos le disparan al cuerpo de Doroca, obligando a nuestro prota a alejarse, y quedándose re caliente por no saber cómo revivir a Chloe. El hijo de Remil de Egghout le dispara a nuestro prota, pero este usa su magia para frenar la bala, y se la devuelve. Pero volviendo la bala gigante, y haciendo mierda al tipo este. Mientras tanto, Yuki encuentra a la máquina que anula la magia, pero los científicos del lugar le prohíben usarla, ya que la máquina además de anular la magia, literalmente mata a las células humanas, provocándoles la muerte a corto o largo plazo. O sea que la enfermedad del emperador y las muertes que tuvieron los soldados que cazaban las brujas, fueron provocadas por esta máquina. La misma que usaron para matar a las brujas. Irónico, ¿no? Pero a Yuki no le importa nada de esto, y activa la máquina provocando que ella y la doctora resulten malheridas, pero a la vez anulan la magia de nuestro prota. Cuando los soldados están por matar a nuestro prota, una joven soldado se adelanta, y le corta la cabeza a nuestro prota con su bayoneta, matándolo. Todos los humanos celebran la muerte de nuestro prota, y tiempo después, la ciudad poco a poco se recupera de la destrucción. Acá conocemos a esta chica, Eri, que es acusada por uno de sus compañeros de clase por abandonar a su novio cuando este fue aplastado por los escombros que provocaba a nuestro prota. Pero resulta que esta chica le sacó fotos a nuestro prota, porque le pareció bastante lindo y fachero. Básicamente, se recagó en el novio. Justo ahí aparece este tipo, Oz. Oz, que es el jefe de inteligencia, y al ver las fotos que tiene la chica, llaman a las autoridades para que se encarguen de ella, por posible traición. Al rato Oz habla con esta chica, Chami, que es la investigadora en jefe. Ella le avisa a Oz que el cuerpo que recuperaron de nuestro prota es falso. Nos cambia de escena, y vemos como nuestro prota es atendido por unas brujas, ya que él estaba gritando desesperado del dolor. Por lo que aparece la cerebro a Ofelia, que le devuelve la cordura a nuestro prota usando magia. Ahí nos muestran lo que pasó momentos antes de que nuestro prota fuera decapitado. Y resulta que el soldado era Ana, la amiga de Doroka. Ella hizo una copia del cuerpo de nuestro prota, y le cuenta a él que todo esto era un plan de Doroka, para rescatarlo de la prisión. Por lo que al terminar la explicación, nuestro prota está envuelto en vendas, y a este le ha transportado a la base de brujas. Volviéndole presente, nuestro prota confundido pregunta dónde está, y Ofelia le responde que está en el país de las brujas. Por lo que momentos más tarde, nuestro prota ve que el lugar es re tranquilo, y las brujas viven en paz y tranquilidad. Al rato Ofelia habla con nuestro prota contándole cómo era Chloe cuando vivía en el país de las brujas, pero que lamentablemente fue expulsado de este, y ella nunca quiso volver. Por lo que nuestro prota deduce que eso pasó porque Chloe le enseñó magia a un humano, ya que hacer eso estaba prohibido. O sea que Chloe quería tanto a nuestro prota que renunció a todo lo demás para estar con él. Acá Ofelia le devuelve la pluma a nuestro prota, y le cuenta que este es un objeto muy poderoso, y que fue creado por Chloe cuando ella lo aceptó como su aprendiz. Además nuestro prota se da cuenta de que el país de las brujas está literalmente en la luna. Ofelia le revela a nuestro prota que hace 10 años que se mudaron ahí, para estar lejos de la humanidad. Y también le muestra un árbol llamado Mito, el cual es un árbol sagrado que literalmente es de donde vienen las brujas, como si fueran un fruto. Pero que este árbol es el único que queda, ya que los humanos quemaron los demás. Y resulta que usando este árbol y los recuerdos que tiene nuestro prota sobre Chloe, pueden revivirla. Más tarde nuestro prota estaba tranquilo viendo el cuerpo de la nueva Chloe. Cuando aparece Ana recriminándole a nuestro prota por no tener empatía por Doroka, que murió con tal de que nuestro prota lograra escapar. Pero nuestro prota totalmente indiferente le responde que no puede decirle nada, ya que las brujas solo piensan en utilizar a Chloe para su beneficio. Porque resulta que Doroka antes de morir, le reveló a nuestro prota que las brujas quieren utilizarlo a él y a Chloe. Por lo que él dedujo que las brujas no tenían razón para ser una base en la luna, ya que estas pueden vivir en zonas muy hostiles. Así que se dio cuenta que la base es para secuestrar humanos y entrenarlos para usarlos como soldados contra la humanidad. Pero para eso necesita más plumas como la que tiene nuestra prota. Y dichas plumas solo las puede crear Chloe. La historia de siempre. El ser humano buscando más poder o control. Esta es la causa de todas las guerras en el mundo. ¿Cómo se frena esto? Complicado, pero una buena solución puede ser el control de nuestras emociones e impulsos. Porque el buscar poder o control es algo biológico del ser humano. Porque al tener más poder o control, te aseguras más la supervivencia. Pero irónicamente, el buscar este poder o control es el causante de las guerras y por ende, de las muertes. Volviendo con el anime, pero nuestro prota igualmente va a revivir a Chloe. Y dependiendo de lo que ella quiera, va a ayudar o a eliminar a las brujas. Más tarde, cuando el ritual de resurrección empieza, nuestro prota usa su magia para manifestar los recuerdos que tenía de su maestra. Y estos, poco a poco, son absorbidos por el capullo donde estaba el futuro cuerpo de Chloe. Ahí vemos algunos de estos recuerdos. Uno en el que nuestro prota pasaba tiempo con su maestra viendo las estrellas. Y otro en el que nuestro prota vio a Chloe mientras se bañaba. Y se dio cuenta que tenía muchísimas cicatrices en su cuerpo. Por lo que Chloe, entre lágrimas, le agradece a nuestro prota por acompañarla en un mundo tan hostil para ella. Volviendo al presente, nuestro prota le declara su amor a su maestra. Y termina el hechizo revelando que en realidad revivió a Doroka. La razón de esto es porque nuestro prota decidió no traer a Chloe a un mundo tan cruel. Además de que se lo debía a Doroka por haberla ayudado antes. Ophelia y las demás brujas al ver esto se recalientan con nuestro prota. Ya que creen que él las traicionó. Nuestro prota le dice a Ophelia que no piensa dejarse manipular por las brujas. Y que su venganza contra los humanos es solo asunto de él. Nuestro prota se arranca el rastreador que tenía en su cuerpo y lo lanza al arbolmito. Haciendo que el chip explote y prenda fuego al árbol. Los humanos usando la teletransportación llegan a la base. Gracias a que siguieron a nuestro prota. Y el ataque es comandado por Yamato. Quien se lanza a pelear con nuestro prota. Mientras los demás soldados pelean contra las brujas. Al principio parece que las brujas tienen la ventaja. Pero los refuerzos de los humanos llegan. Cambiando el rumbo de la pelea. Yamato en un momento recuerda a su hermana que quedó con poco tiempo de vida. Por haber activado la máquina que anula la magia. Por lo que impulsado por la venganza de querer asesinar a nuestro prota. Activa el máximo poder de su traje. Y con su espada lanza un poderoso ataque. Que mata a casi todas las brujas que estaban en el lugar. Nuestro prota logra esquivar el ataque por poco. Mientras que Doroka fue salvada por Ana. Quien se sacrificó por ella. Yamato después de perder el brazo. Y reforzar cada vez más su traje tecnológico. Está por ganarle a nuestro prota. Pero justo ahí Doroka activa su magia. La cual resulta ser magia de amor. Y literalmente paraliza los cuerpos de todos los soldados humanos. Doroka le pide a Yamato parar con toda esta masacre sin sentido. Pero el tipo totalmente terco se resiste a la magia de Doroka. Y empieza a pegarle diciendo que va a matar a todas las brujas. Pero Doroka sigue insistiendo con su poder. Y cuando parecía que logró controlarlo con su poder. Nuestro prota aprovecha y le clava su espada en la cabeza de Yamato. Mientras esto pasaba. El emperador recibe las noticias sobre el ataque que se lleva a cabo en la luna. Y el emperador Goethe al saber que las brujas ya están en desventaja. Empieza a festejar diciendo que Jack exterminó a todas las brujas. Y que por fin logró lo que su amada reina tanto quería. Pero poco a poco vemos como el emperador se vuelve cada vez más loco. Mientras que la reina lo consuela como si lo estuviese manipulando. La reina le dice a Goethe que se mate. Y este se tira del techo sin cuestionar. Porque está locamente enamorado de ella. Y resulta que la reina es una bruja. Que tiene el mismo poder de amor que Doroka. Nada más que lo usa para el mal. Uno de los guardias al darse cuenta de esto intenta alertarlos a todos. Pero la bruja usa su magia y hace que se mate. Al rato llega el director de inteligencia. Llamado Shirousagi. Que es el cómplice de la reina. Acá ya se presenta como Dorotea. Quien resulta ser una bruja que viaja por distintos universos. En busca de distintas versiones de nuestro prota. Dorotea le dice a Shirousagi que le traiga a nuestro prota. Y que este no sea un idiota como el anterior. Dándonos a entender que esta mina está re loca. Y está re obsesionada por nuestro prota. O sea que la cacería de brujas la provocó ella para cumplir su objetivo. Volviendo a la luna. Nuestro prota le pide a Doroka que use su poder de amor. Para exterminar a la humanidad. Ella lo rechaza. Y nuestro prota aprovecha que la magia todavía funciona. Para matar a los soldados indefensos. Además le arranca la cara a Yamato. E imita su voz. Para dar una transmisión a la tierra. Diciendo que él es el único humano con vida. Y que lo teletransporten de vuelta. Nuestro prota se lleva a Doroka a la fuerza. Porque su magia le va a ser muy útil. Y ambos son teletransportados de vuelta a la tierra. Pero los humanos se dieron cuenta que es nuestro prota quien está volviendo a la tierra. Así que se preparan para la llegada de él. Y al terminarse la teletransportación. Disparan con todo lo que tienen. Para sorpresa de todos. Nuestro prota como se lo veía venir. Cambió las coordenadas del destino. Usando su magia. Así que él y Doroka terminaron en un desierto. Boludo. Nuestro prota es un campo. Resuelve todo boludo. Es alto prodigio. Acá Doroka le recrimina a nuestro prota por sus acciones. Ya que ellos están en la tierra. Porque nuestro prota. Se dejó rastrear a propósito por los humanos. Provocando la muerte de las demás brujas. Además de cuestionarle a nuestro prota por qué se dedica a la venganza. Acá nuestro prota se cansa. Y le dice. Escuchame una cosa flaca. Me tenés los huevos bien inflados. Así que decidite. Si vas a defender a los que mataron a tu gente. O no. Pero Doroka entre lágrimas le responde a nuestro prota. Que la venganza no cura las heridas. Y que en el pasado tenía curiosidad. Por conocer al famoso aprendiz de Chloe. Ya que creía que el ser humano. Podría hacer que brujas y humanos. Volvieran a coexistir. Pero se llevó una terrible decepción. Acá nuestro prota le dice que la venganza. Es lo único que le queda. Ya que con ella puede seguir recordando a su maestra. Ya que para él. Ella era todo lo que tenía. Pero. Nuestro prota se desmaya. Por las heridas que tuvo en la pelea contra Shabato. Justo ahí llegan unas motocicletas. Que viven en el desierto. Y al ver a nuestro prota y a Doroka. Piensan que son una pareja. Por lo que se lo llevan con ellos. A la mañana siguiente. Nuestro prota se despierta. En la base de los motociclistas. Con sus heridas vendadas. Y totalmente confundido. En eso llega el líder de la base. Llamado. Punch. Que le dice a nuestro prota. Que está ahí. Gracias a Doroka. Y que donde están. Es el. Paramo. Un lugar en que los esclavos. Y la gente que escapó del imperio. Se esconden. Nuestro prota al escuchar a Doroka gritar. Rápidamente corre para rescatarla. Pensando que los motociclistas. Estaban abusando de ella. Pero. Resulta que ella estaba tratando de manejar una moto. Al caer la noche. Todos en la base deciden festejar. Por el rescate de la pareja. Así que hacen trabajar a Doroka de camarera. Como compensación. Por el rescate. Mientras que nuestro prota. Se sentía raro al pensar que ambos. Estaban seguros en ese lugar. Pero más tarde. Todos los motociclistas. Se quedan dormidos. Ya que nuestro prota usando magia. Modificó las bebidas. Para que se vuelvan tranquilizantes. Así que nuestro prota aprovecha. Para agarrar un arma. Doroka al ver esto le dice. Flaco. Bajá un cambio. No los vayas a matar. Que fueron re buena gente con nosotros. No seas tan pilotudo. Así que nuestro prota responde. Que no vale la pena matarlos. Pero que al ver como ella sonreía. Sin problemas. Después de la pérdida de sus amigos. Se dio cuenta que ambos. Son incompatibles. Así que decidí irse solo. Pero. Doroka le revela que ella sonríe. Para mantener las apariencias. Y poder sobrevivir. O sea que ella si siente el dolor de la pérdida. Solo que no lo muestra. Nuestro prota le dice a ella. Que no lo siga. Para que no termine como él. Y finalmente se va. Dejándola sola. Al poco tiempo. El jefe de Punch. Se despierta. Y le habla a Doroka. Revelándole. Que ya habían conocido a nuestro prota. Hace años. Cuando él viajaba con Chloe. Ambos lo ayudaron. Y Punch se dio cuenta. Que nuestro prota. Siempre fue una buena persona. Y que aunque busque venganza. En el fondo. Sigue siendo esa buena persona. Que una vez fue. Doroka al escuchar esto. Se re emotiva. Y usando una moto. Va a buscar a nuestro prota. Para viajar juntos. Por lo que nuestro prota. Al recordar todo lo que le había dicho ella. Termina aceptando. Por otro lado. En el imperio de Redia. Se celebra la coronación de la reina. Como actual gobernante. Celebrando un concierto. En el que Dorotea. Canta como una idol. Y usa su magia. Para ganarse el amor. Y aprobación del público. Mientras que en el resto del mundo. También veían la coronación. Y a algunos les parecía irónico. Que una bruja. Es reina de los humanos. Dándonos a entender. Que todas las demás naciones. Saben la verdad. Menos Redia. Porque probablemente. Todo esté bajo la magia. De esta bruja. Mientras se celebra el concierto. Vemos como el gobierno. Elimina gente. En secreto. Cortando las cabezas. De muchísimas personas. Volviendo con nuestro prota. Él mientras manejaba la moto. Le pregunta a Doroka. Por qué no usó su magia de amor. Para controlar la primera vez. Que se conocieron. Por lo que ella responde. Que habría sido un asco. Un encuentro así. Por lo que nuestro prota. Conforme con esa respuesta. Sigue manejando. Hasta que llegan a un pueblo abandonado. Para investigar. Ambos se adentran a una estación de policía. Que había en el pueblo. Y para sorpresa de ambos. Se encuentran con un viejito. Que estaba encerrado en una celda. Cantándole a su amada. Con una guitarra. Nuestro prota le pregunta. Qué hace viviendo en un pueblo abandonado. Y el tipo responde. Que a diferencia de los que se fueron al imperio. Él tiene todo lo que necesita. En este pueblo. Nuestro prota se da cuenta. De la situación del viejo. Y después de que este. Le dé información. Sobre una ciudad cercana. Llamada Mamuta. Él se va para seguir con su viaje. Doroka le pregunta a nuestro prota. Si puede sacarlo de la celda. O darle provisiones. Pero. Nuestro prota le cuenta. Que la celda. Nunca estuvo cerrada. Y que el viejo está ahí. Por su propia voluntad. Para hacerle compañía de su esposa. Ya fallecida. Y acá vemos como el viejo. Se siente culpable. Por no haber podido proteger a su esposa. Cuando fue acusada. Y encerrada. Por ser una bruja. Tiempo después. Nuestro prota y Doroka. Llegan a Mamuta. Donde se dan cuenta. Que ya no hay habitantes. En la ciudad. Pero de la nada. Aparece una chica. Tirada en el piso. Doroka intenta asistirla. Y resulta que es un robot. Se llama Dama Doha. Que intenta atacar a Doroka. Para satisfacer sus necesidades. Pero Nuestro prota le dispara. Ahí ambos escuchan el sonido. De otras Madoas. Así que Nuestro prota. Se mete a un edificio a investigar. Mientras que Doroka. Se queda fuera por órdenes de Nuestro prota. Pero cuando ella se asustó. Al ver otra robot cerca. Termina acompañando a Nuestro prota. Ambos llegan a una habitación. Que ven como un grupo de Madoas. Estaban dándole placer. A un cadáver. Pero resulta que las Madoas. Tenían conciencia propia. Y le piden a Nuestro prota. Que las libere. De la vida que los humanos. Le dieron a estas máquinas. Así que Nuestro prota. Las termina asesinando. Por compasión. Mientras esto pasaba. Dos ninjas que venían del reino de Susure. Se dirigen hasta Nuestro prota. Porque tienen órdenes de capturarlo. Porque es enemigo. De la reina de Redia. O sea. Que el reino de Susure. Está interesado a Nuestro prota. Volviendo con Nuestro prota. Él le cuenta a Doroka. Que esta ciudad. Cayó en decadencia. Porque la reina de Redia. Le daba muñecas. A cambio de entregar. A todas las mujeres. De la ciudad. Los hombres de la ciudad. Aceptaron. Y al no haber mujeres. No nacieron más humanos. Hasta que no quedó ninguno vivo. Demostrando así. Que el avance tecnológico. Saca lo peor de los humanos. Aunque no es tan así. La tecnología de por sí. No es mala. Sino el uso que se le da. El problema es que la tecnología. Avanza exponencialmente. Pero nuestra educación sobre ella. Y cómo usarla. No. Y seguro pensás. Que es una boludez esto. Y a vos seguro. No te pasaría esto. De que la tecnología te consume. Pero créeme. Que nos consume mucho más. De lo que creemos. Sobre todo las redes sociales. Con la dopamina instantánea. Que nos da. Hace que seamos más vagos. Y que no querramos alcanzar objetivos profesionales. Porque para qué. Si total recibimos más estímulos. A través de una pantalla. Eso en la antigüedad no pasaba. Si querías sentir satisfacción. O dopamina. Tenías que completar un objetivo. O tarea. Podría estar hablando horas de esto. Pero se entiende. La tecnología. Avanza demasiado. Y nuestra educación. Sobre ella. Y cómo usarla. No. Por otro lado. Las ninjas llegan a Mamuta. Y localizan a nuestro prota. Y a Doroka. Pero cuando estaban por llevárselos. Se cruzan con Shirosagi. Que también estaba buscándolo. Recordemos que lo está buscando. Por órdenes de la reina. Ambas ninjas. Se preparan para pelear contra Shirosagi. Y nos cortan la escena. Volviendo con nuestro prota. Él usando los parlantes. Y con su magia. Crea un PEM casero. Para así desactivar. A todas las Madoas. Después de desactivar a los robots. Doroka las entierra. Y reza por ellas. Nuestro prota le dice. Que es totalmente al pedo hacer eso. Y le pregunta por qué ella lo sigue. Después de lo que él hizo. A las demás brujas. Acá Doroka responde. Que las brujas intentaban utilizarlo. Y que entiende lo que él hizo. Ya que en teoría. Las brujas. Lo traicionaron a él. Nuestro prota se avergüenza un poco. Y decide seguir con su viaje. Junto a ella. Pero justo ahí. Aparece Shirosagi. Que usando unas manos robóticas. Destruye la moto de nuestro prota. Y vemos que este tipo. Juega con las cabezas de los ninjas. O sea que este tipo. Es muy poderoso. Y peligroso. Mientras esto pasaba. Vemos como un dron del servicio de inteligencia de Redia. Filma toda la escena. Doroka al ver como este tipo. Juega con las cabezas de las chicas. Le grita que pare de hacerlo. Pero rápidamente Shirosagi. Se la acerca. Y la agarra de la cara. Por lo que nuestro prota se recalienta. Y empieza a pelear contra el tipo. Que es bastante rápido. Y fuerte. Dándose cuenta que este tipo. Es un cyborg. Doroka intenta usar su magia de amor. Para controlar a este tipo. Pero al no hacerle efecto. Shirosagi le dice que la magia de Doroka. Es la misma que tiene la reina. Haciendo que ambos. Se resorprendan de la noticia. Shirosagi se arranca la ropa. Y vemos como este. Ya tiene una marca por el hechizo de amor. Que venía de la reina. El cyborg libera todas las manos mecánicas. Que le hagan en la espalda. Y nuestro prota le dice a Doroka. Cuando el emperador asesinó a Chloe. Diciéndole que una bruja sin magia. Es solo una mujer común. Pero igualmente Doroka no se pensaba rendir. Así que nuestro prota usando su magia. Le da una espada. Mientras que él crea la parte superior de una armadura. Para que ambos puedan pelear. Los dos empiezan a pelear contra las manos robóticas. Y al principio. La destruyen sin problemas. Pero con el pasar del tiempo. Doroka se termina cansando. Y es acorralada por el incontable número de manos. Por lo que nuestro prota la salva usando su magia. Y crea una pelota gigante. Que los envuelve a ambos. Para después atacar a Shirosagi. Pero cuando este tipo logra parar el ataque sin problemas. Resulta que nuestro prota lo ataca para distraerlo. Y que Doroka pueda darle el ataque final con su espada. Pero justo ahí. Ella duda de matar al cyborg. Y le atraviesa ambas piernas con su espada. Como esto no sirvió de nada. Shirosagi les mete unas repiñas a los dos. Mandándolos a volar. El tipo este estaba por volver a atacar a Doroka. Pero. Cuando nuestro prota lo freira usando su magia. Shirosagi usa sus manos robóticas para inmovilizarlo. Y después con otras manos. Levanta a Doroka en el aire. Nuestro prota grita totalmente desesperado. Al no poder hacer nada. Como cuando fue la muerte de Chloe. Y ahí Doroka le agradece a nuestro prota por acompañarla en este viaje. Y el hijo de Remil de Shirosagi. Usa sus manos para arrancarle los ojos a Doroka. Dejándola ciega y dejándola caer al suelo. Nuestro prota logra zafarse del agarre de las manos robóticas. Y corre desesperado hacia Doroka. Ella le dice que escape. Que va a estar bien. Pero nuestro prota se queda re shockeado. Al ver como ella no para de perder sangre. Pero Shirosagi se empieza a burlar de nuestro prota. Mostrándole los ojos de Doroka. Y jugando con ellos para después aplastarlos con las manos. Nuestro prota al ver esto se recalienta. Y ataca al cyborg nuevamente. El hijo de vuelve a usar sus manos para lanzárselas a nuestro prota. Pero él usa su magia y se las devuelve para escapar con Doroka. Una vez escondidos. Nuestro prota usa una de las manos del cyborg. Para cautorizar la herida de Doroka. Y esta empieza a imaginar como hubiese sido la vida de ambos. Si no hubieran hecho la cacería de brujas. Dándonos a entender. Que ella siempre quiso tener una vida normal. Ella se queda dormida por el cansancio. Y nuestro prota se da cuenta que Doroka. Es igual a Chloe. En que ambas se imaginaban una mejor vida. Nuestro prota se reenoja por no poder proteger a ninguna mujer. E invoca al mismo robot gigante que usó cuando atacó la capital. Nuestro prota provoca a Shurosagi. Diciéndole que le va a arrancar los ojos a la reina. Y el tipo se recalienta. Empezando otra pelea tan intensa que el gigante termina destruido. Pero nuestro prota empieza a perder frente al cyborg. Al punto de que tiempo después. Cuando Doroka busca a nuestro prota. Resulta que Shurosagi imita su voz para burlarse de Doroka. El hijo de lanza a nuestro prota contra un muro. Y es atacado brutalmente por las manos robóticas. Mientras que el cyborg le mete varias piñas a Doroka. Acá Shurosagi revela que él se enamoró a primera vista de la reina. Y que decidió serle totalmente leal. Aunque sabemos que fue por la magia de amor de esta. Nuestro prota ya sin opciones le pide a Doroka. Que le lance su magia de amor para volverse más poderoso. Ella al principio se niega. Pero como ambos están por morir. Ella acepta. Y le lanza su magia de amor a nuestro prota. Volviéndolo recontrapoderoso. Al hacer esto vemos como los recuerdos de Doroka. Que siempre fue acosada por su magia. Siempre se limitó a usarla. Pero volviendo al presente. Nuestro prota le dice que use su magia sin preocuparse. Ya que él también puede ver sus recuerdos. Shurosagi al ver el inmenso poder que ahora tiene nuestro prota. Intenta escapar. Pero. Nuestro prota con su magia lo frena. Y lo recaga tanto trompadas. Que le arranca el brazo y parte de la pierna. Nuestro prota al ver al cyborg tirado en el piso. Aprovecha para invocar un hechizo de hielo que le enseñó Chloe. Haciendo que empieza a nevar. Shurosagi desesperado usa sus manos para atacar. Pero. Nuestro prota las congela fácilmente. Y su poder de congelación es tan poderoso. Que congela a Shurosagi. Y provoca una tormenta de nieve tan grande e intensa. Que literalmente llega hasta la base de los motociclistas. Una vez terminado el hechizo. Vemos a nuestro prota. Abrazando a Doroka. Y vemos como llega el alma de Chloe. Para despedirse de nuestro prota. Haciéndole recordar que tiene que usar la magia. Para proteger a otros. Cuando Doroka se despierta. Vemos que está usando una armadura. Hecha por nuestro prota. Para protegerla del hechizo de hielo. Nuestro prota se desmaya. Y Doroka le saca el hechizo de amor. Para que vuelva a la normalidad. Pero. Shurosagi con el poco tiempo de vida que le queda. Le pide a Doroka que si vea a la reina. Que le diga que él no pudo conseguir la encarnación. Hizo todo lo posible. Y que en algún momento. Él podría haber estado junto a la reina. Y con esto su cuerpo se destruye junto al hielo. Al rato nuestro prota recupera la conciencia. Y le promete a Doroka. Que va a arreglar sus ojos. Mientras que por otro lado. Vemos como la reina Dorotea. Después de correr por la ciudad como entrenamiento. Se prepara para declarar. Que si los demás países. No hacen lo que ella quiere. Les va a declarar la guerra. Volviendo con nuestro prota. Él le agradece a Doroka por haberlo ayudado. A derrotar al otro tipo. Y poco después. Le venden los ojos a ella. Y se preparan para seguir con su viaje juntos. Tomados de la mano. Para evitar que ella se lastime. Por último. Vemos a Yuki. La hermana mayor de Yamato. Con un nuevo cuerpo de Cyborg. Preparándose para su venganza. Contra nuestro prota. Lo que nos deja de enseñanza este anime. Es que la venganza. Es un bucle sin fin. Vimos que al principio nuestro prota. Quiso vengar a Chloe. Pero en el camino de esa venganza. Conozca a Doroka. Una chica con la que se encariña mucho. Pero al seguir en guerra y en peleas. Para cumplir con su venganza. Termina dejando ciega a Doroka. Lastimándolo emocionalmente. Otra vez. A nuestro prota. Casi perdiendo a otra persona. Que aprecia muchísimo. Sin contar que cada vez que vos te vengues. Un familiar de esa persona. También se va a querer vengar de vos. Y así sucesivamente. ¿La venganza es mala? Depende. Yo te podría decir que no. Porque. La entiendo en cierta parte. Pero en el camino a esa venganza. Podrías estar perdiendo. A muchísimas otras personas. Que querés mucho. Y no solo eso. Sino que enfocado en esa venganza. También por ende. Por costo de oportunidad. Estás perdiendo muchas posibles personas. Que hubieras conocido. Y. Hubieras querido mucho. Y así termina. Hametsu no. Okoku. Resumido. Para los que llegaron al final del video. La palabra clave. Para que pongan en los comentarios. Y que reciban un corazoncito mío. Va a ser. Buñuelo. Los que pongan. Buñuelo. Que al menos en mi país. Significa. Esta masita de acá. Va a recibir un corazoncito mío. Así que. Nada. Goodbye gente. Adiós. Piu.